No, ahorita solamente es en algunas, aquí de Aixcatero y Urimagua, en algunos puntos faltan ser, estaban bastante transitables. El año pasado se ha arreglado, ahorita estamos haciendo nuevamente pasarle motonibidora y rodillo para que estén en mejores condiciones. Pero nuestro trabajo ahorita es satélite de Pachacuti, ahí estamos concentrados todos nosotros en el Fuerza. ¿Esa sería parte de la nido vial en la parte del Talabán de Xercay? Sí, luego se va a trabajar la nido vial, pero ahí estamos entrando lo que es este satélite y Pachacuti. ¿Cuántos sectores aproximadamente se va a estar realizando este mantenimiento? Son dos sectores que están 20 días de estar en satélite y Pachacuti. ¿Cuánto tiempo estará trabajando aproximadamente la maquinaria? Ahora en días de trabajo son 20 días. 20 días y bueno ya con eso casi cerramos con el Ministerio de Vivienda. Son máquinas que apoyan al Ministerio de Vivienda y nosotros también ponemos otras complementarias. Ahora señor alcalde, es muy importante el mantenimiento de las vías ya que son tiempos que se está frecuentando la lluvia en este sector. Sí, yo creo que hay que seguir haciendo mantenimiento porque las lluvias deterioran y hay que seguir en este trabajo. La idea es este trabajo de mantenimiento no tiene que parar, tiene que ser constante. Importante también el apoyo de la población en cuidar sus cunetas para que así... Hay personas también responsables que construyen sus ingresos vehículos tapando la vía. Esto es una muestra de ello acá cerca al canchón municipal. Y vamos a tener que pedirles pues que o los demolemos algunos accesos, no queda otro, ¿no? Porque no podemos ahí, no pueden estar afectando la vía. Nos cuesta tantos recursos para que una persona los deterioro y la madura. Una intervención puede demoler a los gran pares y económicamente para todos es un gasto, ¿no? Se está poniendo material de agregado para mejorar este pedazo. Se está poniendo material, rodillo, voluminadora, cargador, corquetes. Entonces hay todo un desplazamiento logístico que tiene un costo y que debemos conservar. Finalmente la plata es de todos y tenemos que cuidarla, ¿no? ¿Cuál será finalmente el mensaje, por favor? No, que estamos trabajando arduamente y que la población también tiene que asumir su responsabilidad, cuidar también sus cunetas para que no se colmaten y eso hace que no se malogre la verma central todavía, ¿no? Gracias, señor Carlos. Creo que la primera felicitación es a todo el cuerpo de trabajo que tiene el señor alcalde, señor Águila, felicitaciones porque yo creo que ya está muy amada en esta calle, ¿no? En la carretera, ¿no? Y era una zona intransitable, pero también para la movilidad de primóviles, para motos y todo, ¿no? Yo creo que es acertado, ya era hora de que podían hacer el mejoramiento de la calle. Es una carretera antigua, pero es muy transitable, por eso son. Sí, yo creo que es una vía muy rápida por acá, un transitable es a esta carretera de primóviles, pero creo que han estado en un mejoramiento todavía, ya era hora que lo hagan esto, ¿no? Ajá. ¿Estás viendo, bueno, las mejores por este lugar? Sí, pues ¿para qué mejoras? Porque ya lo que estaba necesitando, ¿no? Repito, felicito al señor alcalde por todo lo que está haciendo. Y creo que hay lugares también que la van a decir que hay que necesitan bastante también el AMEU, pues claro que el tiempo, el más tiempo también nos ayuda. Otro que hay muchos vecinos también que no saben cuidar, por más días, ¿no? Creo que el gran de trabajar tiene el alcalde, pero como también la población también debe saber cuidar las carreteras y las calles para que no queden ciertos problemas. Como ciudadano, ¿qué le dijera a los demás pobladores a que cubren sus cunetas? Porque gracias a la protección que tienen las cunetas es que se amplíe la durabilidad de los trabajos que pueden estar realizando las maquinarias. Claro, sí, tanto por la población en general, ¿no? Aquí hay vecinos que reclaman el mejoramiento de las calles, ¿no? Y lo hacen las municipalidades porque es un gasto, ¿no? Que se hace el mejoramiento de las calles, pero tendría que cada uno cuidar sus calles, ¿no? Pero hay personas que le hacen las arreglas y llenan de piedra, tierra, con lo que pasa es que pasa su movilidad. pero no es así pues, deberían cuidar, hacer un pequeño puente o la lectura agua del tiempo para hacerse su respectivo lugar. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Cómo se siente al ver el mantenimiento de la vida por esta zona? Estamos contentos como, como siempre que el alcalde me parece que está cumpliendo eso, es joven que ha tenido esa campaña, no como el alcalde, el exalcalde de toda la banda, en su campaña, dice que esto va a ser todo lo que es el exalcalde de Yurimado, va a ser pista, va a estar cumplido, se transcurirá dos años de gestión del NAL, sin hacer NAL, se llama NAL. Y gracias a Dios que este alcalde ya está poniendo ya empeño en mejorar estas calles, en vez de la banda. Ok, señor. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Segundo, Marínez. Listo, señor Segundo. Gracias. Gracias.